¿Qué son los impactos de asteroides y de cometas? El tamaño del impacto de afectar una zona pequeña o bien al planeta de forma global y ese es el caso del impacto que provocó la extinción de los dinosaurios y formó el cráter de Chichilub aquí en Yucatán y muchas de estas colisiones incluso involucraron efectos mucho más fuertes como destrucción de planetas completos. Entonces tiene pues muchas formas de verlo, muchas disciplinas involucradas, está la parte de geofísica, o sea todo lo de geosciencias pero está también la parte biológica, la parte climática, la parte de ciencias planetarias y la parte ahora de entender los sistemas dinámicos. Entonces pues ha sido algo muy interesante y lo bonito es que pues el cráter está aquí en México.